de la ciudad de México. Historias del más allá. Lucía Serrano de Toluca, Estado de México. Lucí. Hola, buenas noches. Bienvenida, amiga, buenas noches. Historias del más allá. Bueno, este es algo que me pasó hace tres años. ¿Qué te pasó, Lucí? Que estaba, este, bueno, me junté y estaba viviendo en un poblado de Santiago Tanguistenco que se llama San Pedro Tlatizapán. Perfecto. Yo no, 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 este, pues bueno, yo no creo, yo, yo no creía en estas cosas de la brujería y cosas así. Ok. La esposa de mi hermano sí cree en toda esta cosa. Y bueno, cuando yo me junto, me junto porque estaba embarazada. Sí. Entonces, este, pues a mí me contaban la, bueno, la la familia de mi marido que que tenían una tía que se que se dedicaba a hacer este tipo de cosas. De hecho, le decían que era de esas brujas que se quitaban las patas y cosas así. Y pues yo, yo nunca la conocí, nunca, nunca conocía a esta dichosa tía. Hasta que un día en la noche, yo embarazada me la pasaba durmiendo todo el día. Ajá. Y un día en la tarde me dice, mis maridos, ¿sabes qué? Voy a salir con mis amigos. Pues vete. Y eran como las dos de la mañana cuando escuchó llegar el carro. Ajá. y al siguiente día me despierto y no había nadie en la cama, de hecho a su lado seguía atendido. Ajá. Qué raro. ¿No llegó? No. Bajo a la, a la, está la sala y lo encuentro acostado en la sala. Órale. Y si llego me siento y le digo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te quedas allá arriba con nosotros? Ajá. Y me quedó bien y me dice, pero pues es que yo en ningún momento subí. Y le digo, ¿cómo de que no? Si te sentaste a mi lado y te acostaste. Ajá. Me dice, no, yo me quedé aquí. Le digo, para no para no despertarte. Pues ya, no sé qué, qué, qué cara puse, que fue así de, cálmate, no, no te preocupes, aquí estoy ya. Ajá. Iba bajando su papá. Ajá. Y no sé también con qué cara me vio, que me dice, ¿qué pasó? Y ya le empiezo a comentar, le digo, pues es que se me sentaron en la cama y se acostaron. No te preocupes, le dice, no te quiero asustar. Me dice, pero a tu suegra le pasó lo mismo. Se le subió el muerto. Dice, pero no te preocupes, cálmate, todo está bien. Yo le dije, bueno, está bien. Esa fue una noche al, como a los dos meses, unas noches que en las que no puedo dormir, y de repente estoy dando vueltas en la cama, él estaba al lado de mí, y escucho que lloraba un bebé, y que lloraba, y que lloraba, y lo despierto, le digo, oye, le digo, un bebé está llorando, estás loca, ya duérmete. No, un bebé está llorando. No, estás loca, ya duérmete. Y se me hace fácil asomarme, y estaba afuera mi mi ex suegro. ¿Qué haces aquí? Métete. Le digo, es que escucho un bebé llorar, vete a dormir. Y ya me metí a dormir, y ya no me quisieron explicar nada. A los cinco meses de embarazo, desafortunadamente, pues bueno, pierdo a mi bebé. Uy. Y como a los diez días de perderlo, sueño con esta dichosa tía, la tía Concha. OK. Que me decía, te voy a regresar a tu casa. Le decía, no, pero pues es que yo ya tengo una familia, ¿cómo me voy a regresar? No, 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 yo me voy a quedar aquí. Y ella cerrada, no, no, es que yo te voy a regresar a tu casa, tú no tienes por qué estar aquí. Y yo le decía, no, yo me voy a quedar aquí. Y me despierto, y le le comentó a él, entre la cadera, ¿sabes qué? Soñé con mi tía Concha. Pues de repente toda la familia se me quedaba viendo. ¿Cómo que soñaste con mi tía Concha si ni siquiera la conoces? Y se la describo, no, pues que tú tienes así y así y así. No, pues que si es mi tía, ¿qué te decía? Que me iba a regresar a mi casa. Tú nada más el señor. Ay, tú no te preocupes, está loca. Y a los tres días resulta que me, que me, bueno, tuvimos problemas y me separó. Ajá. Y me regreso acá con la casa de mis papás. Mira. Y tengo que, que mi cuñada, la esposa de mi hermano, si cree en todo ese tipo de cosas. Ajá. Y de repente empiezo yo con dolor de cabeza y me duele la cabeza y me duele la cabeza. Ajá. Y mi mamá creía que era un, un, pues un lapso de, de que había perdido al bebé diez días antes y todo eso. Y yo un día, así, inocada, mi cuñada, me dice, a ver, vente, cuñada, te voy a limpiar. Bueno, no perdía nada. Y agarró un huevo y empezó a besarme. Iba a la mitad de las rodillas cuando el huevo se revienta en la mano. Uf. Y era como cuando se bate un huevo. Ajá. Estaba completamente deshecho, la, la, la yema, bueno, esta cosa amarilla estaba completamente deshecha. Y con lágrimas a los ojos me voltea a ver mi cuñada. ¿Qué te hicieron, cuñada? ¿Por qué? Me dice, es que mira, nada más como vienes, cuñada, ¿qué te hicieron? Y ella lloraba y me retaba. Total que ese día me, 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 te me curó con cinco huevos y tres de ellos se le rompieron. Ijo. Te lloraba y lloraba, ¿qué te hicieron, cuñada? ¿A ti algo te hicieron, cuñada? No, cuñada. No, es que a ti algo te hicieron. Total que las curaciones, según ellos, bueno, me dijo que y me iba a hacer curaciones, duró como dos meses. Y en esos dos meses, yo no podía dormir si no estaba mi sobrina al lado. Si mi sobrina no se dormía al lado de mí, yo tenía pesadillas. Y mi sobrina se daba cuenta porque el otro ya se despertaba. Sí. Ay, ya estás bien, es que te despertaste llorando, o es que estabas peleando, o es que esto, ¿estás bien, tía? Y sí, hija, estoy bien, es que tía, me preocupa. Y pues bueno, eso es prácticamente todo lo que me pasó. Seguramente algo hizo la tía Concha. Claro, claro que hizo. Bueno, ella te dijo, te voy a llevar a tu casa. Y y me regresó. Y se dieron las cosas como la tía Concha lo había dicho. Sí. Regresaste a la casa, Luz. Y me regresa a la casa. Yo no, no, yo no conocía a la a la tía. No. No, no, claro que no. Nunca, nunca la conocí. Nunca, nunca la conocí, y de hecho, después de, bueno, después de que se me sentaron en la cama. Ajá. Me llevaron con la abuelita. Y la abuelita de esas señoras de este de pueblo de Averis. Sí. Averis, vente, te voy a llenar de este. De este de listoncitos rojos, de seguros, y cosas así, para que no te pase nada, para que a ti al joven no te pase nada. Pero pues bueno, desafortunadamente los seguritos no este no ayudaron, no ayudaron de mucho. No surtieron efecto, no surtió efecto esa protección que trató la abuelita de que se te diera y no, desafortunadamente perdiste al bebé a los cinco meses. Sí, desafortunadamente a los cinco meses este perdí a mi bebé. Sí. Y a los diez días de haber perdido me me regresaron a mi casa. A tu casa. Seguramente la tía Concha quería eso. Que te fueras de la casa. Sí. Verdad, dice aquí, no te queremos, Lucy, pero ¿Por qué no? Bueno, ve tú a saber por qué no, pero te vas a ir a tu casa. Exacto. Y a los diez días de regreso a tu casa. Sí, y justo después del sueño. Sí. No, yo ¿Cómo me voy a ir? Y yo yo peleaba con esta señora porque de hecho, bueno, íbamos en un taxi, ella me dice, te voy a regresar a tu casa. No, ¿Cómo me vas a regresar a mi casa si yo ya tengo una familia? Claro. Pero tu familia ya está destruida, ¿Qué vas a hacer ahí? Uf. Y yo sí, me me regresó a mi casa. No sé si fue, bueno, no, hasta la fecha todavía no sé si fue si para bien o para mal. Pues, para evitar problemas, para bien. Seguro. ¿Verdad? Y tu vida es más tranquila que cuando estabas con el señor. Sí. Ahí en su casa. Sí. Yo creo que no hay mal que por bien no venga Luce. Exacto, sí, hasta la fecha no sé si todavía agradecerla a la a la tía. A la tía Concha. Oye, ¿Cuántos años llevamos de esto? Es de eso ya se van a cumplir tres años. Tres años. Entonces. Sí, de eso ya ya tres años, pero pues no, o sea, de esas veces o bueno, al menos era de esas personas en las que no creía absolutamente nada de eso. A mí nunca me había pasado nada, nada de eso. Nada, jamás. Y en esta experiencia, Lucy, para saber que el mundo espiritual o la brujería están en el plano físico, están en el mundo de los vivos. Sí, y ahora sí, ya cada vez que me dicen que la brujería, afirmo por completo que sí, que sí, que sí, que sí, existe todo este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Caramba, pues, Lucy, lamentamos mucho lo que pasó con la pérdida del bebé. Sí. Con la separación en tu familia, pero pues, como digo, no hay mal que por bien no venga, creo que estás mucho mejor ahí en la casa de tus papás. Sí, afortunadamente, sí, quedé mejor aquí con mis papás. Qué bueno, qué bueno. Lucy, muchísimas gracias por haber llamado a mí. No, a ti, Rubén, un saludo a Carmelita. Muchas gracias, Lucy, un saludo también para ti. Gracias, Lucy. Muchísimas gracias. Pase bonita noche. Gracias, amiga. Historias del más allá.